Queremos en esta noche que también reciba la palabra de Dios Y que podamos crecer en amor en la noche de hoy El tema es creciendo en amor a Dios Si nosotros miramos la vida de un niño ¿Qué generalmente hace un niño cuando ve a papá? ¿Qué trata de hacer? Ayúdeme ¿Cómo quién quiere ser el niño cuando vea al padre? ¿Quiere ser como él? ¿Quiere hacer lo que él hace? ¿Quiere vestir como él viste? ¿Quiere imitar todo lo que el padre realmente tiene? No sé si usted me sigue Pero si usted se identifica ahora Tal vez o usted se está identificando con su papá O tal vez se está recordando lo que su hijo está haciendo en su casa Generalmente el niño trata de parecer en la forma en que habla, que viste, el deporte que juega Todo trata de imitar cuando papá lógicamente está en casa y tiene una relación con él Hay niños que lastimosamente no obtienen la misma más suerte porque papá no vive en casa Pero generalmente eso ocurre Vemos de que tratan de imitar y hacer todo lo que quieren, todo lo que hace papá Ahora fíjense quién es un ejemplo claro para nuestras vidas de cómo amar a Dios El hijo amado Jesús Jesús mismo cuando vino a esta tierra en forma de hombre ¿Qué hizo? Él fue justamente el que nos reveló a nosotros lo que el padre es Jesús es nuestro modelo de amor hacia Dios Jesús es el primero en que mostró como el padre nos ama Él fue el primero en que nos mostró las obras que el padre ha hecho Y saben que nosotros hoy en este momento necesitamos rever, reflexionar Así como Jesús vivía mostrando el modelo del padre Vivía hablando como el padre, vivía hablando del padre Haciendo las obras que el padre hacía Si nosotros hoy nos ponemos a hacer un análisis y reflexionamos ¿Cuánto de nuestro padre hay en nosotros que los que nos rodean nos puede decir igualito al padre? ¿Cuánto de nuestro padre? ¿Cuánto de Dios puede reflejar nuestra vida en este momento? Cuando alguien te escucha, cuando alguien te ve, cuando alguien se mueve a tu lado ¿Puede ver en vos lo que es el padre? Si hoy te haces una pregunta, si alguien por ejemplo puede sentir el amor de Dios a través de tu vida Verdaderamente hoy el amor de Dios es el que cubre también multitud de pecados Tal vez de tu esposa, de tus hijos ¿Hay esa esencia genuina del amor de Dios en tu vida? Saben que yo conocí, bueno no es que conocí, tenemos un amigo en común Tenemos un amigo en común Y tuve la oportunidad de estar un buen tiempo con él Y esta persona está tan enamorado, tan apasionado por su amada Está en una etapa de preparación para unirse en algún momento al matrimonio Y este hombre no para de hablar de su enamorada Si, nosotros logramos vivir un tiempo juntos, cerca Y cada vez que le veía a él, le veía así con el celular en la mano Cuando entraba en el lugar donde estábamos Él entraba así, sí, 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 hola, hola, sí, sí Salía de su habitación, sí, 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 hola Julio, hola, sí O sea que todo el tiempo estaba conectado a su amor Y saben que cuando nos sentábamos y hablábamos Me decía Julio, que vos pensás Porque mi amada fulana y me contaba Y de por ahí cortaba la conversación Íbamos a otro y de repente Y yo estuve pensando Julio te cuento Que vos opinás, me decía otra vez Y todo giraba la conversación En relación a su amada Y saben que no paraba Era día y noche Y todo el tiempo era ella, solamente ella Ahora yo me puse a pensar Imagínense un pueblo Imagínense una novia Que es la iglesia de Dios Sí, que es la iglesia de Jesucristo Que esté enamoradísimo Enamorada de quién De su novio, de su futuro esposo Aquel Quien en cualquier momento Viene a buscar a su iglesia Una iglesia Que no para de hablar Que está apasionada por Jesús Que está apasionada por encontrar El momento De estar en intimidad con Él Imagínense ustedes Si nosotros como iglesia Buscáramos día y noche Cuando me levanto Cuando me acuesto En todo tiempo Si trato de buscar tiempo Para hablar con Él ¿Qué sería esa relación? Si ambos tienen esa misma Ese mismo sentir Yo sé de que en esta relación Ambos tienen ese mismo sentir Estoy tranquilo Y bendigo esa vida Ahora esta iglesia Está apasionada Está amando verdaderamente A Dios Para que toda encarnación Pueda conocer De que existe Un Dios que ama Y no un Dios castigador No un Dios Que tal vez nos han contado Un Dios histórico Lejano Un Dios tal vez Malo No, no, no Será que la gente Va a poder entender Cuánto amor Tiene a Dios Cuando vos Como iglesia Estás amándole Estás hablándole Le estás contando De quien es De quien estás enamorado O enamorada Imagínense una iglesia Apasionada Por Dios ¿Qué decía Jesús? Si nosotros vamos a Juan Capítulo 14 Verso 9 En adelante 14 Verso 9 En adelante Una conversación De Jesús Con sus discípulos Cuando ya Jesús Estaba por partir Cuando él ya iba A volver a casa Decía Felipe le dijo Perdón El versículo 9 Jesús le dijo Tanto tiempo Hace que estoy Con vosotros Y no me has Conocido Felipe El que me ha visto A mí Ha visto al Padre ¿Cómo pues Dices tú Muéstranos al Padre Siguiente En el 10 No crees que yo Soy en el Padre Y el Padre en mí Las palabras Que yo os hablo No las hablo Por mi propia cuenta Sino que el Padre Que mora en mí Él hace las obras En el 11 Dice Créenme que yo Soy en el Padre Y el Padre en mí De otra manera Créenme Por las mismas obras En ese tiempo Imagínense Sus discípulos Caminando con él Viviendo con él Predicaba Él enseñaba Sanaba enfermo Hacía todo Lo que Dios Le había enviado A hacer aquí A Jesús Y Felipe le dice Todavía no le conozco Al Padre ¿Dónde estaba Felipe? ¿En qué estaba pensando Felipe? ¿Qué hacía Felipe? Que no ha conocido Verdaderamente Lo que Dios Había puesto en Jesús Ahora fíjense Jesús Fundamenta ¿Cómo es que no Te diste cuenta? ¿Cómo es que no Llegaste a entender Quién es Dios? Si yo mismo Soy en él Y él en mí Y yo las cosas Que hablo No las hablo Por mi propia cuenta Hablo las cosas Que él Me dijo Que yo diga Fíjense Parafraseando un poco Hoy Ese amor No sé No sé cómo Podríamos decir Algo que pueda Medir el amor ¿Cómo está Tu Amódromo? No sé cómo Podríamos decir Para que puedas Medir ¿Por qué? Porque en la medida Que hables En la medida Que vivas En la forma En que camines En la forma Que prediques En la forma En que sanes En la forma En que Estés perdonando Todo el mundo Tiene que ver Que verdaderamente El amor de Dios Está en vos ¿Cuántos de nosotros Estamos viviendo Estamos caminando Años De la mano de Dios Viviendo en la congregación Acudiendo A cada celebración Reuniéndonos En las casas Haciendo lo que Dios Nos manda Sí Pero haciendo Solamente ¿Por qué? Automáticamente Y no lo estoy haciendo Porque dentro de mí Hay algo que me enciende Y que me da pasión Y que lo que hago Me motiva Justamente Lo que hay en mí Porque Dios mismo Morando en mí A través de su espíritu No puede ser Que yo Me siente indiferente A la necesidad De la gente A la necesidad De mis hermanos No puede ser Que ese amor Que todo lo perdona Que ha dado A su hijo Que ha mandado Justamente aquí Para poder rescatarnos Dios su vida Por amor No puede ser Que yo hoy No pueda amar A mi hermano Siendo que Él mismo Está en mí Si vamos nosotros A primera de Juan Capítulo 5 Si vamos nosotros A la palabra Vamos a ver Que nos dice La palabra de Dios Vamos al capítulo 4 Perdón Capítulo 4 Verso 15 En adelante Primera de Juan Capítulo 4 Verso 15 En adelante Dice Todo aquel Que confiese Que Jesús Es el hijo De Dios Dios permanece En él Y él en Dios Y nosotros Hemos conocido Y creído El amor Que Dios tiene Para con nosotros Dios Es amor Y el que permanece En amor Permanece En Dios Y Dios En él Si Dios Mismo Cuando le hemos Recibido A Jesucristo Cuando le hemos Tomado Como Señor Y Salvador Hemos confesado Y hemos creído En el corazón Él mismo Vino a permanecer En mí El amor No voy a sentir Si Jesucristo No está en mi corazón No voy a tener El amor de Dios Voy a tener El amor Carnal El amor Que utiliza El mundo El amor Que tiene que ver Con la carne El deseo Sexual El deseo Carnal Pero cuando yo Vengo a Cristo Cuando vengo a Cristo Yo recibo Un amor Ágape Un amor Incondicional En ese momento Cuando yo recibo El amor de Dios Se planta Una semilla En mi corazón Y en ese momento Empieza A dar Crecimiento Dentro de mí ¿Por qué? Porque el mismo Es el que da El crecimiento A cada semilla Que es sembrada Ahora ¿Qué necesito yo Para que esa semilla Que una vez que recibo A Jesús Empiece a crecer? Y ahí está el problema Ahí es donde Que nos trancamos Ahí es donde Que no podemos Crecer en amor Porque no hay manera De crecer en amor Si yo no tengo Un tiempo ¿De qué? Un tiempo Un tiempo Donde yo Paso con Él Un tiempo Donde yo Le escucho A Él Un tiempo Donde yo Voy a su Palabra Y yo Oigo Lo que Él tiene Para mi Vida Mucha Gente Quiere Enamorarse De Dios Pero quiere Vivir Sin pasar Tiempo Con Él Yo les decía A ustedes Cuántos Se acuerdan De aquel Momento Cuando se Enamoraron De su Amada Yo era Chofer De colectivo Voy a contar Algunas A lo mejor Algunas cositas Algunos secretitos Que teníamos Los choferes Cuántos Saben Los que Dicen Él Le gusta Pasaje Sube La mujer Chofer Ahí Serio Pasando Más Ahí ese Cómo se Llama Esa semillita No Es primicia Ni ofrenda No Ese era Un amor Un amor Eros Un amor Carnal ¿Por qué? Porque había Una intención Bueno Pero lo que Si Estoy hablando Sin Cristo Por favor No me malinterprete Entonces yo era Chofer de colectivo Y Yo miraba Mi horario Y trataba De enganchar El horario Que yo iba a ir De Santa María Iba a ir hasta Pacucua Y en Pacucua Yo sabía Que había Una rubia Hermosa Que tenía Que subir Al bus Y tenía que Venir a la Inmaculada Concepción Entonces yo Trataba De todas Maneras Enganchar El horario Como para Que me quede Bien Y cuando Yo iba A aquel lado Sabía Que más o menos El horario Ella salía Entonces yo Tenía todo Planificado Y cuando yo Iba Si Me iba Miraba Mi hora Y trataba De buscar La hora Y en ese tiempo Por el deseo Que tenía De conocerle A una rubia Hermosa Cuando eso No le conocía Solo le veía Entonces cuando Iba Veía Cuando me iba Hacia Pacucua Se llama La parada Miraba Y veía Que venía Caminando A lo lejos Entonces Que hacía Hacía un poco De trampita Si tenía Que doblar Antes de la parada Doblaba O si no Iba rápido Y volvía Para que otro No se me No se me Adelante Y cuando subía Esa rubia Hermosa Que hacía Subía Y Pasan Yes Digo el pastor Yes Ya estaba ahí Y mi anhelo Era conocerle Mi deseo Era hablar Con ella Y ese Era el problema Yo acá En el volante Y ella Allá Entre los pasajeros Ay 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 Pero entonces Que hice Yo de alguna manera Para mí Ese tiempo Era especial Entonces mandé Colocar Mi colectivo Tenía así Un espejo Desde aquí Hasta allá Toda la parte Delante Algunos colectivos Tienen así Un pedacito Yo le puse Todo Entonces yo me iba Acá Y acá Le miraba Enamoradísimo Déle un aplauso Al señor Pues él puso El amor ¿Sabe? Entonces ¿Qué es lo que yo Hacía? Trataba De encontrar El momento Trataba De hablar Con ella Y sabía Que tenía Una amiga Y su amiga Era mi amiga Entonces le preguntaba Sí, decime ¿Qué le gusta Ella? ¿Qué le puedo Regalar? ¿Qué puedo Hacer? Ahí ya está Ahí ya los hombres Ya Ya están Ya les están Cayendo Se están Acordando ¿Saben por qué? Porque en aquel Momento Queríamos hacer Lo que sea Imagínense Yo vivía En Santa María Cuando ya Le conocí Ya me pude Acercar Para su corazón Ya mi amor Creció Cuando eso todavía Esto no había Crecido ¿Verdad? Solamente mi corazón Se ensanchó Y en aquel momento Estaba en Santa María Ella vivía En Pacucuá Ja Y si por ahí Yo fallaba Con mi papá Me decía Copas de arena Y Purumay La colectiva Me decía No vas a usar El colectivo Porque yo usaba El colectivo Para ir de visita No tenía auto Pero qué pasó No había barreras Ja Me subía Con el último colectivo Y me iba Y después A las once Menos cuarto Por ahí El suegro Hacía ruido Con el piso ¿Verdad? Once menos cuarto Por ahí Ya caminaba Ya imprasaba Pasaba Entonces tenía que salir Salía de ahí No le conocía a Dios No tenía relación Con Dios Pero decía Si existe un Dios Enviame un ángel Que me lleve Hasta Santa María ¿Saben qué? No me interesaba Venía yo caminando Si Venía caminando Hasta la avenida Y buscaba Y hacía dedos Y a veces Me encontraba Alguien me llevaba O si no Me iba de Pacucoá Hasta Santa María Caminando Llegaba a las una De la mañana A las cinco Ya me tenía que levantar De vuelta Pero ¿Saben qué? A mí no me era nada ¿Por qué? ¿Qué me motivaba a mí? El amor ¿Saben qué? Mis hermanos Ese amor Se trasladó A mi corazón Cuando le conocí Al Señor Cuando le conocí Al Señor No me importó Más que solamente Hablar de Él Conocerle a Él Me decían Va a haber curso De mí ¡Bum! Estaba ahí Va a haber curso De padre ¡Bum! Estaba ahí Ahora va a haber Seminario Ministerial ¡Bum! Me iba ahí ¿Sabes qué? Va a haber un curso De tal cosa ¡Bum! Estábamos ahí O sea que no había Impedimento Ese primer amor Que muchos le llaman Doy gracias a Dios Que nunca se apagó De hecho que mi nombre Es Julio Serafín Mi nombre artístico Serafín Ya sé por qué se van a reír Bueno Serafín Y significa Serafín Significa carro de fuego No piensen mal No es que estoy sudando acá Porque estoy nervioso No es que el fuego Que hay en mí Es lo que me hace Salir El fuego del Espíritu ¿Verdad? Y saben qué Esa pasión Siempre me llevó A mí a ser radical Y cuando yo Decido algo Me dice mi esposa ¡Ay! 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 Espero que eso Sí Que sea Dice porque yo O sí O soy blanco O negro Gris no hay Doy gracias a Dios Que Dios puso En mi corazón eso Ahora ¿Cómo yo puedo Demostrar mi amor A Dios? ¿Qué decía Jesús? Jesús es el ejemplo Si nosotros Realmente Creemos En Él Y le amamos Si vamos al capítulo 14 de Juan ¿Qué decía el versículo 31? El versículo 31 De Juan 14 Dice lo siguiente Vamos a ir a la Biblia Y Él dice ¿De qué? De que Ya tenemos más Para que el mundo Conozca Que amo al Padre Y como el Padre Me mandó Así hago Levantaos Vamos De aquí Esto era Terminando la conversación Con los discípulos Él estaba Él estaba Resaltando De que lo que El Padre Le dijo O lo que El Padre Le había Encomendado Él lo había Hecho Y Él se estaba Preparando ¿Para qué? Para ir Justamente al Padre Para volver Para volver a casa Él decía Todo lo que El Padre Me mandó Hacer Yo lo había Hecho Yo lo cumplí ¿Si? Por amor Él había Obedecido A lo que Dios Le había Enviado Si vamos A segunda De Juan Capítulo Uno Verso Seis Vamos A ir A la palabra De vuelta Segunda De Juan Capítulo Uno Verso Seis Dice La palabra Y este Es el amor Que andemos Según Sus Mandamientos Este es El mandamiento Que andéis En amor Como vosotros Habéis oído Desde el principio ¿En qué consiste El amor a Dios? ¿En qué se resume Todo el amor De Dios? O sea que Mi amor Hacia Dios En obedecer En honrar En cumplir Con lo que Él Me llamó A mí Dice En este Y este es el amor Que andemos Según sus Mandamientos Este es el Mandamiento Que andéis En amor Como vosotros Habéis oído Desde el principio Si nosotros Vivimos Y amamos Como Él Amó Así como Cristo Amó No puede haber Divorcio En los matrimonios No tendría Que haber Separaciones Si verdaderamente Digo Soy un hijo De Dios Y yo amo A Dios No puedo decir Yo amo A Dios Y no puedo Amar a mi hermano Por eso es que No es Permitido No está Dentro De la lista No de la iglesia De Dios De encarnación Dentro del Mandato De Dios Si decimos Que Dios Es amor Y Dios Está en mí ¿Cómo es que Yo me voy A separar Porque ya No le puedo Soportar A mi hermano Y es lo que Siempre digo En el matrimonio Si no le amas Porque el otro Se hace querer O si no le amas Por obediencia Si De que tenés Que amarle Porque es tu Cónjuge Por lo menos Porque es tu Enemigo Vas a tener Que amarle Porque Dios Nos demanda A nosotros Que aún A nuestros Enemigos Le amemos O sea que No puede haber Tema de conversación Cuando nos sentamos A veces Con los matrimonios Y hacemos consejería Le escucho Algunos Hablar Con versículos Y sacan A relucir Y todo lo que Dios ha hecho Y maravillas Pero de repente Sale Pero Ya no puedo Seguir Con él ¿Dónde está El amor De Dios? ¿Dónde está La pasión Por Dios? Si yo le digo Amar a Dios Y no puedo No puedo Perdonar La falta Que ocasionó Tal vez Ese dolor En el matrimonio Estoy yo Haciéndole Mentiroso A Dios Entonces Porque él Dice De que todo El que tiene Al hijo Tiene la vida Y también Todo aquel Que está En él Y permanece En él Tiene su amor No sé Si me están Siguiendo Pero se le ve Un poco serio Algunos Que estaban Pensando En separarse Mi hermano Querido No puede Existir División En una Familia Espiritual Si decimos Que el amor Es de Dios Y si el amor De Dios Está en mí Porque Él es El que pone En mí El querer Entonces Hoy Dios Te está Llamando A que si Verdaderamente Necesitas Hacer crecer El amor En tu vida Vas a tener Que primero Volver a empezar Si tal vez Te enfriaste Si tal vez Si tal vez Te separaste Te olvidaste De recordar Los primeros Momentos Hoy Dios Te trajo En esta noche Para volver A empezar Sabemos De que hay Muchos De nuestros Hermanos Que de repente En algún Momento Tuvieron Un tropiezo Se apartaron Se enfriaron Y decían Por ahí Yo tengo Mi relación Con Dios A mi manera Pero lastimosamente No puedo yo decir Amo a Dios Si Pero no amo A su iglesia Es como decir Alguien Que me diga Julio Yo a vos Te acepto Yo te amo A vos Pero a tu esposa No le quiero ver ¿Dónde nos quedamos? Si vos En esta noche Viniste Volviste Porque en algún Momento Te enojaste Cerraste Tu corazón Se enfrió Tu amor Por culpa De un hermano Dios te trajo En esta noche Para devolverte Ese amor Porque si Él está en vos Si Él permanece En vos No podés Estar separado Te enojaste Te enojaste Te enojaste Te enojaste Por favor Tu corazón fue sellado Desde el momento que Dios te escogió Te eligió, te puso su espíritu Cuando aceptaste a Jesús en tu corazón En ese momento el espíritu mismo Selló también tu corazón de amor Es un regalo En su boca de que Jesús es el Señor Ellos porque no lo hicieron todavía Todavía no tuvieron el privilegio De que Dios le ponga a ellos El don, el regalo de amar Imagínense hermanos Donde estamos, no que seamos perfectos No, 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 no se equivoque No se equivoque No es porque seas perfecto No, porque fuiste elegido Porque fuiste escogido Porque fuiste apartado Porque fuiste santificado ¿Para qué? Para que ahora puedas anunciar Las virtudes de aquel que te amó Y muchas veces nos olvidamos Y nosotros nos sentimos indiferentes A lo que Dios nos está demandando En este tiempo Nos demanda Que nosotros crezcamos en amor ¿Cuántos quieren crecer en amor? ¿Estás dispuesto A renunciar A aquello que hoy Tal vez El Señor te va a pedir Que hagas por amor? ¿Estás dispuesto A renunciar a esa doble vida? ¿Estás dispuesto A apartarte De aquello Que está manchando Tu vida Y por amor Tienes que Volver a sus brazos? Te voy a dar algunos puntos Que necesitamos nosotros Para crecer en amor El primero Es recibir su amor Por medio De De Jesucristo Es lo primero Que tenemos que hacer ¿Cuántos han recibido A Jesús En su corazón? ¿Hay alguien Que nunca ha recibido A Jesús En su vida? ¿Que nunca ha dicho Señor yo te necesito? ¿Hay alguien Que nunca Ha recibido El perdón De Dios Por medio De lo que Jesús Hizo en la cruz? Si hay alguien Que esta noche Necesita Del amor De Dios Pero necesita Primero Confesar A su Hijo Amado Jesús En su corazón Que levante Su mano Ahí Ahí donde está Si hay alguien Que necesita ¿Hay alguien Que necesita Sentir el amor De Dios? Que no ha sentido El amor De papá Que no ha sentido El amor De nadie Y necesita ¿Hay alguien Que quiere hacer En esta noche Un nuevo Compromiso Con él? Puede levantar Su mano Ahí si hay alguien Si es que Todos ya lo hicieron El primer paso Es recibir El amor De Dios Por medio De Jesucristo Segundo paso Conocer Sus mandamientos Cuanto más Conozco A él Más Voy Amar A él Pero para Conocerle A él Que tengo Que hacer Tengo Que conocer Lo que Él es Tengo Que conocer Su grandeza Aquí hay una Carta de amor Que todos los días Él Me habla Me llama A través De su palabra Y como voy A crecer Yo en amor Conociendo Más De él Sabiendo Cuáles Cuáles son Sus atributos Cuáles son Realmente Las cosas Que él Tiene para Mi vida Cuánto Me ama Lo que Él hizo Tengo Que conocer Punto Tres Poniendo En práctica Lo que Sus principios Nos dicen A nosotros De esa Manera Voy a Demostrar Mi amor De esa Manera Voy a Demostrar Y voy a Crecer En amor Punto Cuatro Acercándome Cada vez Más A Dios Imagínese Usted Que usted Va En un monte En un monte Una noche Fría Y de repente Tiene que quedar Y tomar Un descanso Y junta Unas cuantas Leñas Prende Una fogata Y en esa Noche Fría Ese fuego Que empieza A calentar Su cuerpo Le empieza A devolver A usted La esperanza De mantenerse Vivo ¿Qué haría Usted Usted Dejaría Que esa Fogata Se apagase Se apague Dejaría Usted Que esa Fogata Deje De darle Calor Si en ese Momento Usted Dejara De tirar Más Leña A ese Fuego Ese Fuego Se podría Apagar Y usted Podría Amanecer Tal vez Sin vida En una Noche Fría Nosotros También Si nosotros Dejamos De acercarnos A la Llama De fuego Si dejamos De acercarnos A él Vamos a empezar A enfriarnos Vamos a empezar A apartarnos Vamos a empezar A endurecernos Y posiblemente Podamos nosotros Morir Espiritualmente ¿Cuántos saben De lo que estoy Hablando? De que en algún Momento Decidieron Separarse De esa Fogata Se apartaron Se enfriaron Y casi Realmente Quedaron Congelados Dios te trajo En esta noche Para volver A reavivar Ese fuego Punto 5 ¿Cómo yo puedo Crecer en amor? Glorificando A Dios Por lo que Hizo en nosotros ¿Se acuerdan Aquella Historia De los Días Leproso A quien Jesús sanó Le dijo Vayan y muéstrense Al sacerdote Para que puedan Ver lo que Dios ha hecho En su vida ¿Fueron 10 ¿Cuántos volvieron? Imagínense Cada vez Que yo cuento Cada vez Que yo glorifico El nombre De Dios Por lo que Él hizo Mi matrimonio Por lo que Hizo mi vida Por lo que Hizo mi hijo En ese momento Estoy Yo Creciendo En amor Me voy Agrandando Mi corazón Se va Llenando De tantas Cosas Lindas De lo que Dios Ha hecho Muchos Están glorificando A Dios Pero por Milagros Del pasado Y se han olvidado De que Dios Hace un milagro Cada día Todos los días De tu vida Tenés que contar Los milagros Que Dios Te dio Es una forma De hacer crecer El amor Hacia Dios Pero si nosotros Nos callamos Y no contamos Olvidamos Su grandeza Y no Nos enamoramos De él Punto 6 Manteniendo Vivo Su amor Por el Padre Y por Su maravillosa Palabra De la Verdad Si nosotros Vamos a Lucas Capítulo 24 Verso 32 Veamos lo que Dice la Palabra En aquel Momento En aquel Momento Se encendía En Lucas Capítulo 24 Verso 32 Dice Se decían El uno Al otro No ardía Nuestro corazón En nosotros Mientras nos Hablaba En el camino Y cuando Nos abría Las escrituras Esta era Una conversación De aquellos Dos Discípulos Del Señor Que luego De su Resurrección Iban Camino De Maús Y de repente Jesús mismo Caminando al lado De ellos Empezaron a hablar Pero ellos Dicen que tenían Los ojos Cegados Velados Y no podían Ver a Jesús Pero de repente Jesús De ellos Gracias. 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 Ya me conocían todo. Fue libre Y en ese momento empezó A dar en servicio, a dar en amor A dar en todo, a dar en su recurso ¿Por qué? Porque nada puede Detener lo que por amor Uno hace y muchos te van A decir, ¿qué es lo que estás haciendo? Le estás regalando tu plata ¿Sí? A la iglesia Estás dando, ¿qué es lo que vas a ganar Con eso? Te están estafando Sí, eso le vas a decir, claro Me están estafando para vos según el mundo Yo estoy en gratitud Le estoy dando todo a mi Señor Él me rescató, Él me limpió Él me quitó de ahí, yo no me voy a quedar Quieto, yo voy a seguir, yo voy a Pagar, yo voy a dar, yo no Me voy a callar Para que otros puedan alcanzar Lo que vos alcanzaste, el reino Necesita de apasionados El reino necesita De aquellos que aman Y que hacen por amor No por obligación No porque el pastor Donald diga Jamás el pastor me tuvo que obligar A nada, jamás Ni nunca tuvo que andar detrás de mí Para hacer lo que yo tengo que hacer Una vez, escuchaba su voz A través de lo que Dios le decía Y ahí estaba, pastor, hagamos ¿Por qué? Porque yo entendí De que el amor de Dios Es mi combustible Cuando yo me callo Me seco Cuando yo no hablo Ya ahí termina todo Yo necesito contarte Del amor a Dios Necesito llevarte Llevarte e impulsarte A que ames a Dios Porque eso es lo que hay En mi sangre Eso es lo que me hierve Eso es lo que me apasiona Y si me callo Yo creo que tal vez Me seque y me muera Por eso es que tal vez Me escuche A la pinta Con Julio Me desañé Claro Porque no puedo parar Del amor de Dios De tanto que he sentido Lo que he recibido Y por eso Hoy quiero Que también tomes Esa decisión Vale la pena Cuando decidí Amarle al Señor Recuerdo una mañana Voy a la reunión De Presbiterio En lo de Germán Eran las 10 de la mañana Esa mañana El Señor Me había ministrado Con Filipense Cuando Pablo decía Que ya todo lo que Él había perdido Si todas las ganancias Que tenía del mundo Lo tenía como perdido A él no le interesaba Ahora su nueva vida Tenía por ganancia Y él me ministró Y en ese momento Yo me despojé De la tierra Le dije Señor No me interesa Si tengo que sufrir hambre Si tengo que sufrir persecución Señor Si tengo que pasar Lo que tenga que pasar Pero yo Señor Dejo todo Yo te voy a servir a vos Me voy Y le digo Le digo al Pastor Le digo Pastor Yo siento esto Yo siento que tengo que dejar todo Y me dice el Pastor Vos estás loco Julio Si estoy loco tal vez Pero por mi Señor Pastor yo voy a dejar todo Y ahí se miraron todo Y me decían Julio No te vaya a emocionar Yo era nuevo Dentro de todo Dentro de todo era nuevo Y me decía Julio No te vaya a equivocar Tener una familia Tener hija Julio Tener un futuro No interesa Cuanto tenga que sufrir Por el amor de mi Dios Yo hoy me decido A servirle a Él Y tiré todo Y dejé todo Y le dije a mi esposa Y ahora Soy solamente Exclusivamente Instrumento del Señor Sea lo que sea Yo me voy a poner En las manos del Señor Y no voy a parar Que su palabra sea conocida A través de mí Yo voy a hablar De su nombre Y yo no sé Si hay alguien Que en esta noche Va a decidir Hacer un compromiso Y quiero pedirle a Claudio Si nos puede llevar Te voy a pedir A que te pongas de pie Yo le voy a invitar A los ministros De Reino y Poder A los líderes De grupo pequeño A que pasen Para ministrar Hay mucha gente Hay mucha gente Que está en la condición De la iglesia de Éfeso Vamos a Apocalipsis 2 Claudio Vamos a Apocalipsis 2 Hay mucha gente Que hoy necesita Volver Yo quisiera decirle A la iglesia A que se quede Para que el Señor Pueda poner Un renuevo En su vida Y a toda la gente Que nos sigue Por FETV Que Dios bendiga su vida Que Jesús Sea el centro De su vida Reciba a Jesús En su corazón Tome a Jesús Como su Señor Como su Salvador Deje que el Espíritu Santo Le selle Y que usted Pueda empezar Una nueva vida Con el amor de Dios Apasiónese por Dios Nosotros estamos aquí Le esperamos Los domingos 19.30 ahora Des мыle�ents Menos 격al Lleblue Hay muchas veces Toda las Infinitas Toda la vida Gracias por ver el video.